La concejal Fabiola Furulla informó que en los últimos cinco meses del año solo se realizaron 61 operativos por falta de funcionarios en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad del Alto. Porque no tiene la cantidad suficiente de personal para que haga operativos. Estos funcionarios, imagínense, 30 funcionarios, no solo atienden el tema de seguridad ciudadana, también atienden el tema de tráfico y vialidad. Es una fuerte llamada de atención al Ejecutivo Municipal y ojalá, ojalá a partir de este informe, ellos a la siguiente gestión o ya no más puedan designar más presupuestos.